La participación fue muy numerosa, creemos que fue una de las movilizaciones más importantes que se hizo en el país, entre todas las universidades. Eso fue muy significativo y bueno, pone a las claras de que la universidad no está sola, por un lado, y bueno, fue una oportunidad muy linda como para poder expresarle a la gente y esclarecer un poco sobre cuál es la problemática que está viviendo la universidad. Una problemática de desfinanciamiento y desprestigio, una combinación que hace un cóctel bastante peligroso, el desprestigio por parte de las declaraciones mediáticas de un fiscal y el desfinanciamiento en base a una propuesta de presupuesto que recién lo estuvimos hablando en la sesión del Consejo Superior, que del original planteado está casi 10.000 millones de pesos abajo, o sea, y lamentable. Bueno, también está bueno en cuanto a lo que trabajaron los rectores que lograron sacar esos 1.028 millones de pesos de una distribución arbitraria a unas pocas universidades para que entre dentro del SIN a una distribución en base a los mecanismos que tiene el SIN. Y también nos parece raro esta mezcla de justamente denunciar malversación de fondos de las universidades, en las cuales hay más denuncias más concretas como algunas universidades, como por ejemplo San Martín o Matanza, porque en la otra no hay nada dicho, son denuncias mediáticas. Y en esas es donde el gobierno pone plata, puso más plata que a la otra no le puso. O sea, el gobierno tiene un doble discurso que no es muy claro. Profesor, ¿cómo se sigue con la lucha considerando la necesidad de poner en la agenda pública esta preocupación que las universidades tienen? Bueno, nosotros tenemos una actividad que quedó pendiente en el marco del aniversario de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que daba una actividad que íbamos a hacer en el centro, en forma conjunta con la universidad donde iban a participar los municipios de Higueras, de Olver. Y esa actividad quedó trunca porque coincidía justamente con una veda electoral, estamos próximos a las elecciones de intendente. Por lo que esa actividad creemos que se tiene que hacer. Antes de que termine el año, se tiene que hacer y sería una forma de reforzar aún más sobre la ciudadanía de Río Cuarto y la región, cuál es un esclarecimiento, cuál es nuestra problemática. A veces la gente no lo tiene tan claro.